Este video es como activar notificaciones de parte de YouTube. Pasos a seguir. Primero, abrir Google Chrome. Segundo, vamos a ir a YouTube.com. Luego, estando en YouTube.com, vamos a buscar nuestras suscripciones. Hago clic en estas líneas, bajo donde dice Suscriptions o Suscripciones. Si usted, como yo, tiene como 15.000 suscripciones, va a tener que ir a buscar más. Y luego, busca exactamente la cuenta o la suscripción que usted quiere cambiar. Lo que tiene que hacer es desuscribirse y luego suscribirse una vez más. Después de esto, la campanita y selecciona All o Todas. Así de sencillo, usted puede suscribirse a nuestra página de crecimiento de vida. Iniciamos un en vivo. Le llegará una notificación a su teléfono. Esto es cómo hacerlo a través de una computadora. Ahora, lo vamos a hacer con un teléfono Android. Vamos a ir a YouTube. Buscamos crecimiento de vida. Encontramos crecimiento de vida y dice Subscribe. Vamos a decir Unsubscribe. Y decimos OK. Un segundo después, vamos a suscribirnos de nuevo. Y si usted ve la campanita, vamos a ponerle All o significa Todos. Eso es lo sencillo en un smartphone. Ahora, vamos a hacerlo de nuevo. Siempre YouTube, pero a esta oportunidad vamos a buscar nuestras suscripciones. Abajo dice Subscriptions. Vamos a buscar arriba. Si usted ve, estoy haciendo el Scrolling. Buscando todas mis suscripciones. Crecimiento de vida. Voy a ver el canal de crecimiento de vida. Me voy a suscribir de nuevo. OK. Me suscribo de vuelta. Elijo las notificaciones que quiero obtener. Y All. Es así como podemos suscribirnos a YouTube. A cualquier canal, por supuesto. Pero esto es para que usted reciba las notificaciones de crecimiento de vida cuando nosotros estemos en vivo. Gracias. Gracias. Gracias.